¿Y tú qué? ¿Qué tal? ¿Quieres que te diga la verdad? No he dejado ni un segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di Se me olvidaba que no volvería ¿Cuánto tiempo sin ver? ¡Soy tu tiempo! ¡Sententa! ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejes de tenerte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva Volver a verte ver hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te hace falta Si es que el tiempo me lleva Ya ves sigue siendo el primer pensamiento al despertar Un desgarro de mi alma sigue vivo en ti Que pasa el tiempo y no me gana ¿Qué más mentirías si dijeras que todo va bien? Que hace tiempo que no pienso en ti, que te olvidé Que otra persona supo darme lo que un día me regalaste tú Mientras si digo que ya no te amo ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejes de tenerte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva Volver a verte ver hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te hace falta Si es que el tiempo me lleva Si es que el tiempo me lleva ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejes de tenerte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva Volver a verte ver hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te hace falta Si es que el tiempo me lleva Tengo un millón de cartas que nadie leyó El corazón lleno de marcha y curando tu huella Que pongan en mi esquema víctima de amor Mejor morir amando que vivir con alma entera Si es que el tiempo me lleva